Pelea por la pelota el equipo de Cerro Anticipen, recupera defensor con Agustín Santana, tocaron para Avera, Avera hacia atrás, va para Matías Cabrera, la tienen ocho, sigue con la pelota Cabrera, Cabrera la cambia para el Tata, la regala, pelea Dilan Andil la perdió, la robó el Tata nuevamente, el centro para Santana, controló, intenta girar Agustín, jugó para el Viruta, Avera abriendo hacia atrás, el bochita Cardancho, gol, 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 gol. El defensor Sporting, pero qué golazo, espectacular, un bochazo del bochita Martín Cardancho que la grabó contra un costado, apareció Matías con esos bombazos que son prácticamente inexplicables esos bombazos que terminan marcando el camino en los partidos, Matías Cardancho para romper la red del arquero, de esta manera gana el defensor en 10 minutos, el violeta 1, 0, 0, bombazo, bochazo de Cardancho para la victoria, Benito hasta el momento. Qué manera de volver después de una lesión, la trabajó con tranquilidad y paciencia el equipo de Defensor Sporting que la movió de la izquierda hacia la derecha, que en los pies del Tata González mete esa pelota al área y que terminan descargando el Viruta Avera para el bochita Cardancho, que en la primera que tiene para rematar al arco saca un zapatazo tremendo, de derecha la termina metiendo en el ángulo superior derecho de Dennis que lo hace volar, que lo hace estirarse, pero inalcanzable esa pelota, el violeta en 55 minutos, le gana un acero a Cerro. Sport, 8.90 más, mucho más. Va reventando el arquero, balón que baja a la mitad del campo de juego, salta al Tata, Peina, recupera a Cerro, al balón para Dina, en Andina aparece el Viruta Avera, Avera con el cambio de frente se va encontrando Martín Cachima, Correa, balón que le va quedando el número 11 y va, sigue con la pelota Cachima, va de la punta al medio, metió un caño, se viene Defensor Sporting, intenta girar con la pelota, Cabrera lo va rodeando, la pelota se vuelve a ir por la raya, se irá a tirar el balón para Defensor, todo esto en ofensiva, por lo que sería la olímpica del centenario contra Amsterdam, va a sacar el equipo de Rocco que está logrando una nueva victoria en el campeonato, 15 de 15, hasta el momento va sumando Rocco y sigue segundo el violeta, va presionando el cocodrío, la costa es periodo, Defensor se mete dentro del área del piso, intenta jugar Cerro, la pelota le va quedando a Brun, bombazo hacia arriba, presiona Coelho, la lucha de Coto Correa, balón para el Viruta Vera, la regaló, y ahora le queda el Mago Lizari que se cayó, y la roba el Tata, y el Tata la cambia hacia afuera, y va el segundo de Defensor Sporting con Cachimba, ¡Gol! ¡Gol! ¡Defensor Sporting, el Viruta Vera termina empujando la pelota, todo de Correa con el rebache al medio, y aparece el Viruta, aparece el nuevo Defensor Sporting, que no había arrancado bien la segunda vuelta, que no había arrancado a modo goleador, pero apareció en escena, en la noche de la tierra de los teros, para mandarla a guardar, para dejar segundo Defensor Sporting, y para que en el parque Rodó vuelvan a encender las luces de los juegos, para que en el parque Rodó, empiece a iluminar el barrio, de color violeta, para que también lo festejen, en el Francini, gana Defensor Sporting 2 a 0, otra vez el equipo de Rocco ganando, partidos que hay que ganar, para volver a primera, porque tiene un hombre, porque tiene un hombre que siempre está, el goleador del campeonato, el Viruta Vera, Defensor 2 a 0. Qué mal parado que quedó el Villero en el fondo, y no le llega la pelota al Viruta Vera, y esa es la clave que le falta al equipo Defensor Sporting, pero en esta la agarró Cachimba Correa, por la banda izquierda hacia el medio, y lo que hace es sacar un remate de pierna derecha, para meterla en el palo izquierdo de Darío Dennis, y el que se mete en el medio para cabecear, que desvía, pero que no cambia la trayectoria del balón, pero termina complicando a Darío Dennis, de cabeza parece el Viruta Vera, para decir yo estoy acá, denme una que yo la mando al fondo de la red, quiero sentenciar este encuentro, y como decía Nico, estos partidos importantes, al mando de Leonel Rocco, hace que ahora el Violeta, se ponga 2 a 0 sobre el Villero. Sport 890 más, mucho más.